¿Qué es el trabajo de Chiscau? A cualquier jugador que esté en los satélites nuestros para captarlo y ser un aporte importante dentro de lo que es la empresa y la organización. Bueno, antes de llegar acá me involucré en el fútbol desde muy chico, después para pasar a ser profesional en el tema de entrenador, comencé como asistente de San Paoli en Chile y después inicié mi carrera como entrenador, donde mayormente de mi carrera hice en Chile, terminando el último año en Perú, donde fue muy gratificante y donde uno adquiere una experiencia y conocimiento del mercado sudamericano que me abrió la puerta a poder trabajar en este grupo y poder aportarle mi grano de arena para tratar de ayudarle en lo que sea. Sinceramente, la primera motivación es la pasión que yo siento por esto, porque me mantiene cerca de lo que yo amo que es el fútbol, de un lado directo o indirecto uno siempre va a estar involucrado y eso sinceramente es algo muy gratificante para uno poder hacerlo que verdaderamente lo apasiona. Y segundo, conocer un grupo de personas, de seres humanos increíbles, donde, bueno, sinceramente trabajar muy a gusto o estar incorporado en este círculo a uno le abre nuevas expectativas y donde quiere ir conociendo, indagando cómo es este mundo o cómo es Europa de la mano del fútbol y eso es muy gratificante. Mis expectativas son sinceramente muy lindas, donde voy a intentar aportar humildemente desde donde me toque, con conocimiento, con estudios, primero comenzando en Argentina, después progresando también por la Liga Española, en distintas categorías, y sinceramente el poder conocer, el poder crecer en base a eso, a uno le abre en otra dimensión y donde puede explorar distintas ligas y poder ir creciendo. Así que tratar de, la principal expectativa para redondear es ayudar a crecer a este grupo. Bueno, mis metas a involucrarme en una corriente donde no sinceramente desconozco y donde voy a crecer y mucho, tratar de insertarme y poder ser una ayuda, y sinceramente que soy capaz de intentarlo, de poder ser un agente o tratar de ayudar a un agente con los materiales que puedo llegar a realizar y eso para mí es una meta, es un desafío importante y tratar de lograrlo sería sentirse realizado en base a lo que estamos experimentando en este momento. Gracias.